y hola amigos de youtube sean todos bienvenidos a mi canal y pues les traigo un nuevo video y literalmente hoy estoy con el sorteo si ya voy a subir el sorteo este yo había hecho un directo no pero el directo me iba muy lag así que lo elimine y eso y pues los ganadores que habían ganado en el directo pues ya no están y entonces lo siento y también te vistamos con un amigo saluda hola la lava el canal de base de ganas que están en el vídeo en la descripción del vídeo como los otros canales que siempre dejó y bueno vamos a tocarlos a las participantes aplausos chicos literalmente ya sé hacer las banners los banners mejor literalmente súper op y es así como están viendo en mi canal literalmente lo va a ser así yo he estado siempre a un lado del banner para que para que se especifique que lo hice yo no literalmente porque sino que puede decir que lo hizo usted pero no así que bueno vamos a ver quién es el ganador literalmente va a colocar dos ganadores para que no diga que es una plasta de caca y bueno vamos a colocar dos ganadores yo soy tan retrasado que colocó su nombre pero colocó él es el hashtag o sea vale tete a la iglesia vayan maría cuando y después cuando vengan ya se terminó el vídeo y perdieron y los ganadores son el sauce ese uno se quita se usa wars y estilo y y chan marian no sé qué pedos qué nombre es tan raro pero bueno estos son los ganadores del banner y de la foto de perfil super op bueno chicos tienen dos días dos días para escribirme por skype sí para que no por skype que aquí abajo en la descripción voy a dejar mi skype no creo que otras personas me estén agregando por favor que o si es que no me importa como ustedes quieran ellas ya dije esos son los ganadores del banner y de la foto de perfil bueno chicos pero que les dejen like suscribirse y nos vemos en siguientes vídeos chao aplauso vamos a ver ¡Suscríbete!